Es el saludo que se hace de pie, siempre inclinándonos desde la cintura. Seiza es estar sentado sobre nuestras piernas flexionadas y manteniendo siempre nuestra espalda muy derecha. Seiza y Tashi Agaru están determinadas por la forma correcta de llevar o portar nuestro Boken y Aito o Shinken en nuestro costado izquierdo. Aunque al momento de realizar Seiza o Tashi Agaru no llevemos nuestro Boken o sable, debemos mantener nuestra sensación como si lo tuviésemos en nuestro costado, ya que de esta manera la forma correcta será impecable. Hakama Sabaki es mover la hakama, pues esto evitará al momento de sentarnos o ponernos de pie, tropezarnos con ella. Al sentarnos, es nuestra rodilla izquierda la que se apoya primero al tatame. Posteriormente estiramos los dedos de nuestro pie para que sea correcta nuestra postura de Seiza, manteniendo siempre la espalda muy derecha. Sarei es el saludo que realizamos cuando estamos sentados en Seiza, bien seas al Kamisa, Shinsa o Shomen o a nuestros compañeros de práctica. Hacia el Kamisa o Shinsa, nos inclinamos juntando nuestras manos al frente nuestro, formando un triángulo con ella. Al saludar a nuestros compañeros, llevamos primero nuestra mano izquierda y posteriormente nuestra mano derecha adelante inclinándonos y manteniendo la mirada hacia ellos. Recogemos luego nuestra mano derecha, luego izquierda. Cabe recordar que esta forma es manteniendo una sensación como si tuviésemos nuestro sable a nuestro costado izquierdo. Recomiendo al momento de realizar nuestro saludo, ser muy cuidadoso en nuestra postura, no levantar la cadera, no levantar la cadera, no clavar la cabeza hacia el piso y mantener siempre nuestra mirada hacia adelante. De igual manera recomiendo ser muy cuidadosos al momento de sentarnos y ponernos de pie, pues debemos recordar que la sensación es tener un sable siempre a nuestro costado izquierdo. Tashi agaru o ponerse de pie. Estando sentado en Seiza, primero adoptamos la postura de Kisa que es con los dedos flexionados y posteriormente levantamos primero el pie derecho que lo llevaremos posteriormente hacia atrás. Esta forma nos permite tener un buen equilibrio entre ambos pies y levantar nuestro cuerpo de manera fácil.